Hola Cibernauta, estás en el curso de Introducción al .NET Framework creado por www.videoguiontutoriales.net En esta oportunidad vamos a analizar lo que es el ADO.NET Bien, en la gráfica tenemos entonces el acceso a datos con el ADO.NET Allí vemos dos bloques, uno que se llama System.Data que tiene los datos common, los subbloques common Oracle Client, ODBC, SQL Client, OLEDB, SQL Types Y tenemos otro bloque que es el System.XGML que a su vez contiene XSLT, XPath, serialización y esquema ADO.NET es un subconjunto de la .NET Framework Class Library que contiene todas las funcionalidades necesarias para conectarse e interactuar con dos tipos de repositorios permanentes de información En primer lugar, las bases de datos que es lo que vemos en el primer bloque como Microsoft SQL Server Clases del namespace System.Data que se encuentran compiladas en System.Data.DLL Y en segundo término, los archivos XML Clases del namespace System.XML que se encuentran compiladas en System.XML.DLL Una descripción detallada acerca del modelo relacional de base de datos está fuera del alcance de este curso Para ello vamos a preparar un curso de SQL Server que si va a ir más detalladamente sobre el modelo relacional Para obtener más información puede consultarse la web de Microsoft Al igual que una descripción detallada acerca del formato XML También no lo tocamos en este curso Este curso es introducción al Microsoft.NET Framework Que en realidad contiene muchas características y entre una de ellas es el Adobe.NET Para más información acerca del Adobe.NET Encontrará información en el sitio web en Internet de Microsoft Y va a encontrar esta misma información En la siguiente sección de la documentación del .NET Framework Software Development Kit En Accessing Data with Adobe.NET Comenzaremos a hablar del acceso a base de datos relacionales en primera instancia Acceso a base de datos relacionales escenario conectado. Un entorno conectado es uno en el cual los usuarios están constantemente conectados a la fuente de datos. Las ventajas, mayor seguridad, mejor control de concurrencia, los datos se mantienen actualizados y las desventajas, se requiere una conexión constante ya que consume recursos del servidor y escalabilidad. En la actualidad se plantean dos tipos de escenarios de acceso a base de datos relacionales. El primero de ellos es el que se conoce como escenario conectado ya que en él se requiere una conexión física establecida en el servidor con el servidor de datos durante todo el momento para poder efectuar cualquier consulta o actualización sobre los datos. Esto tiene algunas ventajas y también sus desventajas. Como ya lo vimos, algunas ventajas. Al haber una única conexión a la base de datos por usuario o incluso a veces por aplicación establecida permanentemente, puede llegar a resultar más sencillo a administrar la seguridad y el acceso al servidor de datos. Lo mismo ocurre con el control de concurrencia. En un escenario donde múltiples usuarios se estuvieran conectando y desconectando permanentemente para realizar distintas acciones, este control sería más difícil de llevar. Con ello entonces utilizamos, vemos la ventaja de mayor seguridad y mejor control de concurrencia. Y otra ventaja es que siempre la aplicación tiene acceso a los datos actualizados. Algunas desventajas. Se requiere una conexión abierta todo el tiempo con el servidor de bases de datos, lo cual consume recursos innecesariamente si no se la está utilizando. Otra desventaja. La escalabilidad. La escalabilidad del acceso a los datos se ve limitada por la cantidad de conexiones establecidas simultáneamente contra el servidor de bases de datos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acceso a base de datos relacionales. Escenario desconectado. En un entorno desconectado, una parte de los datos del repositorio central se copia y modifica en forma local, para luego sincronizarse con este. Ventajas. Se puede trabajar en forma independiente. mayor escalabilidad y performance o rendimiento. Desventajas. Los datos no están sincronizados. Y resolución manual de conflictos. En el segundo escenario de acceso a bases de datos relacionales, se conoce como escenario desconectado. Ya que en él, una parte de los datos del servidor central se copia localmente y luego puede ser consultada y actualizada sin contar con una conexión abierta. Luego, si se desea, puede establecerse una conexión con el servidor de base de datos para sincronizar los cambios efectuados sobre la copia local y actualizar los datos. Este tipo de funcionalidad es particularmente útil para escenarios de usuarios móviles. que salen de su oficina con una laptop, un smartphone o una pocket PC y desean poder continuar trabajando por más que no tengan conectividad física con el servidor de base de datos ubicado en la red interna de la empresa. Algunas ventajas. La posibilidad de trabajar sobre los datos independientemente del resto de los usuarios de la aplicación. Mayor escalabilidad en el acceso a datos y utilización más óptima de recursos del servidor, ya que se mantiene en un mínimo indispensable la cantidad y duración de conexiones abiertas. Mayor performance al trabajar con una copia local de los datos. Algunas desventajas. Puede ocurrir que en un momento dado, un usuario no esté accediendo a los datos más actualizados del repositorio central. Al momento de sincronizar los cambios efectuados localmente contra el repositorio central, pueden surgir conflictos, los cuales deben ser resueltos manualmente. En conclusión, ADO.NET soporta el acceso a datos tanto en escenarios conectados como desconectados. Ok, vamos a pasar entonces en esta primera parte de la introducción al ADO.NET En lo que tiene que ver con la teoría a la arquitectura del ADO.NET Aquí vemos un cuadro que se llama .NET Data Provider que tiene varios cuadritos, que tiene varios cuadritos, Connection, Command, Data Reader y Data Adapter. Tenemos otro que se llama Dataset, que tiene Data Table Collection, Data Table, Data Row Collection, Data Column Collection y Constraint Collection. Y abajo, en un cuadro en blanco, Data Relation Collection. Como vemos, el .NET Data Provider envía y recibe información de la base de datos. La arquitectura de ADO.NET está basada en el concepto de proveedores de acceso a datos, siendo un proveedor un conjunto de clases que permiten conectarse a una base de datos, ejecutar un comando sobre ella y tener acceso a los resultados de su ejecución, tanto de forma conectada como desconectada. En las próximas diapositivas hablaremos con más detalle de estos proveedores y las clases que los componen. Para más información acerca de la arquitectura de ADO.NET, puede consultarse el sitio web de Microsoft y encontrará la misma información en la sección de la documentación del .NET Framework SDK en Programming with the .NET Framework, Accessing Data with ADO.NET y Overview of ADO.NET. En la próxima lección, Cibernauta, vamos a analizar lo que son los proveedores de acceso a datos en ADO.NET. Será entonces hasta el próximo video.